Tú me acostumbraste a todas esas cosas Y tú me enseñaste que son maravillosas Sutil llegaste a mí como la tentación Llenando de inquietud mi corazón Yo no concebía como se quería En tu mundo raro Y por ti aprendí Por eso me pregunto al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive sin ti?